La Biblia para principiantes, bilingüe. El Antiguo Testamento, número 32, David y Goliat. Los filisteos eran enemigos de Dios. Su ejército se reunió para luchar en contra del ejército del rey Saúl. Un soldado gigante llamado Goliat los desafiaba. ¡Llamen a su mejor soldado para pelear conmigo! Si su soldado más fuerte me derrota, seremos sus esclavos, gritaba. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Los soldados del rey Saúl le tenían miedo. No querían pelear contra el gigante. Mientras, el joven David traía comida a sus hermanos, que eran soldados en el ejército del rey Saúl. Cuando David llegó al campamento, vio a Goliat. David escuchó el desafío del gigante. Yo no tengo miedo de luchar contra ese gigante, dijo David. El rey Saúl mandó llamar a David y le dijo, Tú no puedes pelear contra el gigante. Eres demasiado joven. David le respondió, Dios me acompañará. El rey Saúl le entregó su armadura a David, pero le quedaba muy grande y era muy pesada. David no estaba acostumbrado a usar armadura. David fue al río y escogió cinco piedras. Luego, se plantó delante de Goliat. El gigante se rió de él, pero a David no le importó y le dijo, Yo vengo a ti en el nombre del Señor, quien gobierna sobre todo. David puso una piedra en la onda, corrió hacia el gigante y lanzó la piedra. La piedra le dio a Goliat en la frente, y el gigante se desplomó sobre el suelo. Los filisteos vieron que su héroe estaba muerto. Salieron corriendo.